Música Antes de empezar con el vídeo si queréis comprar monedas o venderlas vuestras podéis hacerlo en esta web que dejaré en la descripción junto a mi código de descuentos una página web fiable y bastante rápida he comprado ya varias veces y tenéis un tutorial donde podéis ver cómo hacerlo y ahora sí vamos con el vídeo últimamente estoy teniendo bastante suerte en los sobres y mira que no abro mucho yo solo abro los de las marquesinas y sbcs que van poniendo pero joder es que últimamente madre mía las cosas que se están viniendo como bien dice este comentario últimamente siempre me tocan skillers y como no en los top de la bundesliga me ha tocado sancho aquí lo tenéis jay dos sancho 5 de filigranas 4 de vierna mala o sea brutal mira que ya me tocó mares de los de la premia ya que tengo a sancho yo creo que ya no me haré el top de la bundesliga asegurado porque para mí era la mejor carta que me podía tocar porque las demás pueden ser muy buenas y demás pero es que no las voy a utilizar y sancho pues ya habéis visto que me ha tocado este jay don sancho en los de la premier me tocó a riad mares y en los dos de la liga española quien me tocó bueno chicos tenemos aquí el top de la liga asegurado a ver que nos toca estoy aquí con fran y con victor a ver si me dan algo de suerte estaría bien a ver yo con un de con un ramos me conformaba fuerte porque es que los demás no me sirven de mucho sinceramente así que le doy ya coño ya puestos a pedir un terrestegen vamos joder messis también no te diré yo que no francés griezmann griezmann a ver ya es la putada tío a ver tampoco me voy a quejar o sea quiero decir o sea ostias bien chicos ahí habéis visto que me toca a griezmann sinceramente no me puedo quejar en los sobres de todos asegurado en serio me toca de todo y estas son mis recompensas de futchampion de los dos de la liga donde también me tocó o de garces que siempre me tiene que tocar un skiller así que espero que los demás también me toquen skiller porque hay algunos muy muy suculentos y bien con qué equipo voy a jugar porque además lo vamos a probar en futchampion aquí lo tenéis este es mi equipo actual donde juego futchampion de juego a ganar entre comillas y igual también puedo hacer el skill porque también fija cristiano ronaldo ya que me tocó hummels también me tocó hummels o sea esto es la hostia y lo vendí por unas 260 mil monedas o sea me vinieron bastante bien para comprar a cristiano y vamos a ver qué tal o sea tiene 8 de química es correcto vale tiene 8 de química también estaba utilizando amanez con 8 de química en el pasado futchampion y sinceramente me iba genial en serio va muy bien con 8 de química no me no he notado diferencia sinceramente y es brutal mares tenéis que probarlo nada vamos a dar la start y vamos a ver si podemos ganar un partido no de futchampion también os quería lanzar una pregunta seguís jugando a fifa y si es así dejadme en los comentarios porque seguís jugando a fifa y ojo tenemos rival mira de la serie a no se mola ver este tipo de equipos porque ahora es todo todo el rato premier y la liga a ver sancho yo el sancho el jugador del mes también lo bueno lo tengo ahí de extremo izquierdo tenéis un vídeo también en el canal y me fue muy bien es un jugador increíble el mejor skillet probablemente de la bundesliga junto también a tiago tots que también me moló un montón han sacado también a un coutinho que no sé es un poco caro no creo que me lo haga tampoco puede ir muy bien porque tiene muy buena pinta pero vale kilian sigue sigue sí pero algo que ha pasado y no me dejaba tirar ni nada se ha quedado enganchado que buena que bien vamos al palo que dices no me jodas era un golazo ahí se ha caído y todo el pobre y aún así bueno se ha matado que buena gol gol ahí está gol de sien en serio que el sobre de icono prime también que me toco de sien impresionante que bicho tío grande zambrota venga tocando 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 me dejamos pasar eso es no tío joder era muy buena cristiano es que es que es que de verdad hay dios mío de verdad que he hecho ahí por favor quería esto es como cuando estás haciendo los objetivos de estos de raíbales en plan marca con un jugador de la bundesliga he hecho eso prácticamente macho joder nada se arregla se arregla con sancho uff que paradón vasela frajo pues no cuando es pistado madre mía que bonito vamos no tío hostia vaselina que no me da tiempo a hacer nada y ahí está gol de vaselina de kilian que nos estábamos confiando y no te puedes confiar y menos en futchampion y en este fifa claro vamos sancho que bolazo de sancho hemos conseguido irnos del portero con un bolazo y flick lo hemos conseguido mira que los últimos vídeos estaba diciendo que era algo imposible lo he conseguido no me lo creo a ver no es de la manera más hermosa más coqueta pero es un bolazo es un bolazo igualmente nos vamos del portero con un bolazo y flick con sancho brutalísimo se irá, se irá, se irá, se irá, ahí está, estaba clarísimo vamos a ver el gol repetido, mirad aquí bolas y flick, perfecto vaya golazo bueno nuevo partido, bueno full meta este equipo ahí con Ben Yedder que también el Ben Yedder de la League One, Tots cuando salga ojo, ojo a ese Ben Yedder que va a dar miedo vamos Killian ahí está, golazo de Killian bueno, un golazo, normal vamos, 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 aguanta, aguanta ay tío, no salió sigue, sigue oh, me la comí que paradón, que paradón que venga Máximo ahora a decirme que es malo tío el calvo Allison Tots, voy a por ti, voy a por ti no vas a jugar ni un minuto más en mi plantilla pero es que ni un minuto más prefiero jugar con Bandai con 3D química y con 3D con menos 55 de química que jugar contigo no, ahí, ahí no era, ahí no era, ahí no era pero bueno, se puede arreglar, ¿verdad? eso es eso es ala, ala, ¿a quién ibas? ¿a quién ibas? ¿a dónde ibas? ¿ese pasa a dónde iba, tío? por favor qué bien, Sancho recuperando sí señor trabajando para el equipo en mape golazo sí señor gracias ha sido una gran jugada pero gracias a Sancho uf el toquecito ese ha molado montones ha dado un toque para adelantar un poco el balón que hostia oh no buena, buena lo ha hecho bien ay, qué bien iba qué bien iba o la de SX Education muy bien hecho madre mía gol esto ya no lo puede parar vamos nadie vamos no te creo no te creo pero Alessandro atento tío Alessandro que a lo mejor eso nos ha costado el partido compañero por favor qué guapo ¿no? vale supongo que no le va a pegar ¿no? desde ahí o sea vamos me voy si me ves desde ahí ay, qué ha hecho ay, no, no no lo ha hecho bien vamos vale Sancho te veo Sancho te veo Sancho te veo vamos nada, muy mal en verdad y nada chicos ganamos también este partido ni tan mal Sancho en serio me encanta me gusta más de extremo derecho que de extremo izquierdo porque así puedo colocar de extremo izquierdo por ejemplo a jugadores como Neymar aquí tenéis las dos versiones de Sancho tanto la Tots como la del mejor del mes de la Bundesliga una, bueno tiene una diferencia bastante considerable sobre todo en el físico en el tiro también en el ritmo también le suben un poquito ambas cartas de verdad me han encantado me quedaré en las dos ya que las dos también son intransferibles y mira puedo alternarlo en cualquier posición puedo ponerlo en la posición que quiera y nada chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo dejaré un buen like y nos vemos próximamente con un nuevo vídeo yo me despido me voy adiós me voy atterrisson dans des couplets monopole de la parole et à tous les coups ça te plaît mes dires se contredisent ¡Suscríbete al canal!